Los fabricantes chinos están haciendo una fuerte apuesta por quedarse con parte del mercado europeo, especialmente en el apartado de los eléctricos. En Servimap tenemos dos de estos vehículos para someterlos a nuestro análisis. En concreto se trata del MG4 y del BID Ato 3, ambos pertenecen a fabricantes con fuerte presencia global. En concreto, MG se trata de lo que históricamente era una marca británica y que fue adquirida por el grupo Chino Syke, que es el mayor productor de vehículos en China y BID es uno de los mayores productores de baterías y además el mayor productor de eléctricos e híbridos en China. Ambos son 100% eléctricos, tienen 150 kW de potencia en estas versiones y cuentan con el precio como principal factor diferenciador frente a la competencia. Ambos vehículos pertenecen al segmento de los compactos, el MG4 en formato hatchback y el BID Ato 3 es más propiamente un SUV. Eso sí, las dimensiones son prácticamente las mismas, aunque el BID es un poquito más alto. En un primer vistazo al exterior, ya vemos como el MG4 tiene una personalidad propia con un frontal bastante afilado y unos faros delanteros igualmente afilados. En la parte trasera tenemos una aleta bastante marcada y unos pilotos que forman un solo conjunto y tienen forma de spoiler. Además, esta versión cuenta con otros dos spoilers como prolongación del techo. Por otra parte, el BID, a pesar de contar con este llamativo color azul, tiene unas líneas generales mucho más conservadoras, aunque sí que cuenta con algún elemento característico como es este cromado del frontal, este otro cromado que tenemos en la zona de la aleta y los pilotos traseros formando un solo elemento. Si nos fijamos en las estructuras de absorción de impacto, la traviesa principal de este MG4 es de chapa de acero y se complementa con una traviesa inferior de un tamaño considerable en relación a la primera. Además, tenemos un frente también de acero que cuenta con unos refuerzos que generan otra vía de absorción de energía. En el BID Atto 3 también tenemos una traviesa principal en chapa de acero con una sección diferente e igualmente complementada con una traviesa inferior y sus absorvedores. En este caso, el frente es de plástico y observamos cómo hay más espacio libre alrededor de estos elementos. En la parte trasera es donde encontramos mayores diferencias, puesto que la traviesa del BID Atto 3 está fijada directamente al faldón y no cuenta con absorvedores, algo que será perjudicial frente a un impacto trasero. Mientras que en el MG4 sí que tenemos una traviesa de chapa de acero en configuración abierta con sus absorvedores. Ambos vehículos cuentan con cinco estrellas Euron Cap, por lo que la seguridad básica está garantizada. La imagen que teníamos anteriormente de coche chino ya no se corresponde con la realidad. Además, ofrece una relación entre coste y prestaciones que es muy difícil de igualar por la competencia, sobre todo en el caso del MG4. Si quieres conocer más detalles sobre la batería y la conducción de estos dos vehículos, así como su comportamiento frente a nuestro crash test, permanece atento a nuestro contenido.